El personal es súper amable, antes de llegar nos enviaron toda la información del metro y de las líneas, todo súper bien detallado. Nos dejaron entrar súper temprano a la habitación ya que se encontraba vacía, no nos hicieron esperar hasta las 3. No me gustó que pedían el desayuno leche sin lactosa, y me respondieron que debía comprarla yo misma que ellos no la guardaban, pero no es grave. Y las almohadas adicionales que estaban en los armarios olían un poco mal, creo que llevaban mucho tiempo ahí sin ser utilizadas ni cambiadas. Por un problema de horarios tuvimos que hacer noche en París. Bajamos en la estación de tren de Montfarnasse, y a través de booking reserve el hotel. La elección fue excelente. Muy cerca de la estación y pegado a zona de bares, restaurantes y ocio, también hay un mercado de arte al aire libre cerca. En mi opinión las habitaciones necesitan una reforma. Lo peor es que, como en muchos sitios, la habitación está completamente cubierta de moqueta, lo cual resulta bastante poco higiénico, y da sensación de polvo acumulado en el ambiente. Aunque las habitaciones eran pequeñas estaban muy limpias, camas cómodas y baño nuevo y muy limpio también. La zona estupenda, rodeado de pequeños bares y restaurantes con mucho ambiente y a la vez muy tranquilo, al lado de la Garmont Parnasse. Hubo un recepcionista que no hablaba inglés, y ante una de nuestros requerimientos fue muy grosero y desatento, fue totalmente desinteresado y no hizo ni el intento de tratar de atender mi solicitud, que de hecho era sobre la pérdida de mi equipaje. Gracias por ver el video.